Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y en el día de hoy os traigo pues un escape room que tiene muy buena pinta, como podéis ver ahí en el nombre es un escape room de 100 niveles, 100 habitaciones y bueno es un tipo de escape room que he visto que en otros vídeos habéis apoyado bastante y vamos a ir avanzando niveles y conforme vayamos avanzando niveles va a ir aumentando la dificultad vale es un parkour que va aumentando la dificultad progresivamente bueno no termina de ser parkour como os he dicho es más un escape room y son 100 habitaciones vale y cada habitación pues hay que encontrar la manera de salir de ella así que vamos a entrar y vamos a ver qué tal se nos da y bueno muchas gracias a todos por el apoyo que le estoy dando pues a los vídeos últimamente se me está cargando aquí un poco las texturas y mientras aprovecho para hablaros y lo que os digo que le estoy dando muchísimo apoyo ya somos 70, 70 suscriptores muchísimas gracias y nada sobre todo los vídeos de fortnet que son a los que más apoyo le dais pues como siempre os digo aquí abajo tenéis el enlace en twitch enlaces de twitch perdón para para quien quiera ver conmigo vivir esto en directo conmigo vale mientras que estoy jugándolo y tal siempre lo hago en directo en twitch y también tenéis los enlaces de patreons y de streamlabs para apoyar al canal tanto haciendo alguna donación como como de forma mensual a partir de un euro al mes me podéis apoyar para traer mejor contenido mejorar el tema de grabación y tal y nada lo dicho muchas gracias todo el mundo a darle like si os molan estos vídeos así de escape room parkour que vayan aumentando de dificultad que vayan siendo cada vez más difíciles más niveles y tal pues todo el mundo un like y si veo que apoyáis mucho el vídeo pues me traeré más vídeos de este tipo y todo el mundo suscribirse que estamos a punto de llegar a los 100 y me hace muchísima ilusión así que muchas gracias a todos los que se estáis suscribiendo y a todos los que estén dando apoyo y vamos a ver si llegamos pronto a los 100 y nada vamos a empezar vale bienvenido a las 100 habitaciones esto se le para parar la música vale pues le voy a parar no porque si no va a ser un poco ahí follón todo el rato vale y empezamos lo que sería el escape room vale primera habitación vale pues esto no tiene vale nivel 2 como veis a la derecha debajo del tiempo tenemos los niveles estamos en el 2 de 100 y bueno el nivel 1 como son todos los niveles así vamos a ver como vale con la puerta a la derecha no es no sé por qué me muerto pero por ahí no es y aquí me gusta ver siempre para que no haya ninguna trampa ningún tipo de trampa y vale esta puerta es por la que hemos intentado entrar y por aquí no hay ningún tipo de salida por aquí no hay ningún tipo de salida ni a por aquí arriba vale vale pues nivel 4 ya ostras está siendo súper rápido esto vale por aquí detrás supongo no vale nivel 5 estamos avanzando niveles muy rápido esto será alguna esquina dejarse que vale poner una esquina pero si había que dejarse caer nivel 6 vale pues esta típica seguro que será por la chimenea ahí está típico de la chimenea y ésta pues será por uno de los de los de los cuadros supongo no a pues no por algo del algún sitio del techo o aquí vale hay que entrar hay que entrar agachado no me dejaba entrar de pie vale nivel 9 y este nivel no lo entiendo vale será por ahí arriba voy a abrir primero estas puertas no no y no vale sí por aquí arriba vale y vale 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 y vale vale pues 10% del mapa ya completado 10 niveles ya vale ah por aquí vale nivel 11 tenemos aquí unas bolas por aquí no es por allí arriba por aquí arriba hay una puerta ah mierda me he puesto en el checkpoint vale vale pues no pues allá hay otra puerta así que va a ser por allí arriba vamos a ver que no quiero coger el checkpoint si no se me resetea vale nivel 12 aquí no se puede subir algo va a haber por aquí para tirarte por el agua seguro no vale sí nivel 13 vamos avanzando pero pero súper rápido eh un lock de door a lo mejor esta puerta estaba bloqueada claro pero yo siempre abro primero el lado derecho y va a ser un poco pero bueno por aquí no hay nada para ir por arriba no se puede subir así que a ver que dejarse caer por alguna de las esquinas no tampoco vale pues se empieza a complicar la cosa no puedo romper nada sí vale la cámara puedo romper y me puedo colar por aquí por algún rincón o algo ah he roto he roto la cama y se ha abierto esto lol vale nivel 15 mmm ¿por qué se ha abierto esto solo? what vale pues entonces entonces por aquí no va a ser ¿no? porque esto no tiene pinta de vale pues por aquí nivel 16 habrá que colarse por la ventana ostras ostras eh pues creo que sí hay que colarse por la ventana pero pero yo no calculo estos saltos eh no calculo yo estos saltos eh vale oh me ha hecho TP nivel 17 mmm vale no es por el techo habrá que dejarse caer por algún sitio por aquí arriba vale pues hasta ahora la verdad es que no está siendo muy complicado la verdad es que hasta ahora está siendo bastante fácil eh eh allí sí allí vale nivel 19 mmm habrá que llegar allí enfrente de alguna forma habrá habrá otro saltador de esto supongo eh ahí va vale en el arbusto de la izquierda nos da eh super velocidad y vale llegamos fácil nivel 20 vale pues la verdad es que llevamos ya 20 niveles no está siendo muy difícil pero sigue siendo solamente un 20% vale ahí enfrente ahora hay que coger esto ¿no? vale y y y ah vale pues vale algún sitio por aquí para vale por aquí atrás habrá que subirse a la piedra joder macho que tal pues aquí grabando un vídeo vale nivel 22 vale y a ver por aquí no es allá arriba ¿y cómo llego yo allá arriba? así no eh ah vale 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 me deja ¿dónde me deja colocar esto? eh vale ahora sí checkpoint vale nivel 24 aquí también hay que ir por arriba o algún arbusto esto será supongo correcto vale ahí está escondía aquí la fresquera vale fácil fácil nivel 26 a ver si se me quita el hielo vale me deja me deja pasar vale oh esto no sé por no sé por dónde es ostras tío si me pone la cámara cuando me acerco a la pared y no no veo menudo caos vale por aquí las ventanas tío como odio las ventanas como odio las ventanas ostras macho que hago en todo en plan si pongo la cámara hacia arriba ahí está vale 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 si pongo la cámara hacia arriba al saltar como que se me buguea ¿sabes? y y me quedo ahí enganchado en el marco de la ventana vale me tengo que transformar en algo chiquitito para ir por ahí y y y eh si correcto si la verdad es que está bastante guay está bastante chulo el mapa y nivel 30 de 100 vale esto que va a ser corriendo vale nada busto vale a ver sale y ahí le tiro corre 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 me cago en su prima a ver ahora sí ahora sí vale ahora sí ostras que timing hay que tener ahí esto esto como era esto por donde es vale saltando al al lateral a través de la pared vale hay que saltar allí a ver vale y si eso salto desde que me hice un parkour que tuve que hacer como 10 saltos así o algo así los tengo más o menos controlados y esto hay un coche aquí me deja bajarme vale pero pero y esto vale vale porque ahí no ahí no llego a ver hostia vale el coche llega entonces yo hago aquí que hago aquí y hago no lo creo me monto hago aquí y hago aquí y salta 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 vale vale nivel 33 se va complicando poco a poco otra ventana tío me deja me deja montarme me deja montarme ostras vale mirando para arriba mirando para arriba no no me funciona me está poniendo nervioso esto eh tío quédate allá arriba hombre al final al final me va a dar y me va a tirar no casi ¿qué quieres? pero no tío que te vayas para allá ostras me pone nervioso de verdad no se va para allá bueno que lo he de enforzado me sigue intentando la ventanita esta a ver ahora no ahora no me quedo ahora no me quedo pero no no me deja aunque me la cargo así me la cargo tío ahora no me deja meterme por la ventana esto tiene que tener algún truco que yo desconozco ¡eh! me sale para montarme pero no me deja ahora sí a ver nada esto le he de ¡eh! sí ostras ahora tengo que salir otra vez ahora sí que tengo que salir por la no puedo cargar con esto no puedo cargar con esto bueno pues voy a usar el truco que es hacer así y y ahí está respawneo afuera oh life hack se cae allí al fondo ay que viene sigue 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 yo me he sucedido por ti sigue sigue tú sola no te caigas fuck you pam ojo vale quita de aquí hombre puedo hacer doble salto latino yo creo que se puede hacer doble salto ahí quita vale se van poniendo graciosos los niveles no me dejan saltar no me dejan hacer el doble salto doble salto tío pam pam ahí está vale nivel 35 una esquina seguro llevo los pies de hielo no vale allí ostras si no suena el salto pensaba que no hubiera saltado no suena vale no suena el salto en plan no sé que estaba saltando me tiro y a dónde no veo no veo nada no sé dónde estoy no sé qué está pasando ah vale aquí abajo aquí abajo no déjame entrar tío no me deja entrar no me deja entrar no me no no ahora uff nivel 38 ostras que no llevamos ni la mitad sabes otra esquina como como a ver oh vale y aquí que allá arriba eh vale nivel 40 salto aquí cojo esto ah allá arriba vale esto es fácil esto es fácil vale 41 vale easy por aquí qué es esto es un una cama elástica de estas guay vale pues se van complicando los niveles la verdad es que están bien hechos se van complicando y tal pero y aquí ah por aquí vale se van complicando estos son un poco en plan marean un poco sabes con tanto espejo y tanto tal buggy buggy será que baile pues sí vale pues vale fácil hay algunos niveles que son muy difíciles perdón y hay otros niveles que son demasiado sencillos vale como este como el anterior no me deja no me deja avanzar ah por aquí vale nivel 46 esto que hay un parkour vale hay que llegar allá arriba y aquí hay un bloque y aquí hay dos bloques entonces aquí de aquí aquí y de aquí ahí no llego aquí ostras es que están están negros en esto que es oscuro y no se ve no se ve bien y ¿dónde está aquí la donde tengo que apoyarme vale ostras no se ve nada ¿qué es esto? ¿qué es esto? son espejos ¿no? ¿es un laberinto de espejos? no me jodas vale derecha no centro derecha no ostras ostras que mareo por aquí nada por aquí puedo volver hacia atrás y por aquí hay una ventana y por aquí nada y por aquí nada tampoco vale y por aquí puedo agacharme por aquí y nada entonces hemos venido por aquí esto es el principio ¿no? y nos faltaría izquierda esto ¿dónde estábamos ahora mismo? ¿no? o o ¿qué cojones? ¿dónde estoy? yo ya me he perdido ¿eh? a ver volvemos al principio hemos empezado aquí ¿no? y hemos dicho que por la derecha ni nada por el centro tampoco por la izquierda sería por aquí a ver aquí como una pared vale no por esto es una esquina vale y por aquí no puedo ir hacia adelante ni hacia arriba ni hacia ningún sitio ¿no? simplemente por aquí me estoy mareando ¿eh? vale y por aquí me puedo subir pero aquí no puedo saltar no puedo ir agachado no puedo ir a ningún sitio y por aquí me puedo venir para acá aquí saltamos al centro y a la izquierda hola por la derecha tampoco pero me tengo que estar saltando algún camino seguro por la derecha no es seguro por la izquierda también hemos descartado caminos por aquí tampoco hay nada ¿no? nada y nada y esto es el camino del centro vale entonces por aquí hay un camino aquí enfrente que no tiene salida ni izquierda ni derecha ni agachado ni saltando ni nada y por aquí por la izquierda hay para saltar y si vuelvo atrás vuelvo al principio ostras tío ostras tío ostras tío algo me tengo que estar saltando es que no veo nada y arriba y arriba también son espejos no puedo saltar tampoco ni nada no entiendo a ver voy a salirme de aquí un momento porque es un caos uff uff que mareo uff que mareo vale a ver hola pero y esto pero si esto sin entrar al al laberinto que hijo de puta que hijo de puta ha puesto la entrada antes de entrar al laberinto claro así no iba a encontrar yo la salida en mi vida vale nivel 48 esto tiene pinta de ser un parkour pero hacia donde por aquí por aquí por aquí no va a ningún sitio ah ahí enfrente pero desde aquí no llego no llego la escondió ahí debajo ostras que rata tío ostras que rata nivel 49 pim pam pum aquí que pasa eh siempre que no veáis la salida y no haya nada en el techo es alguna esquina casi siempre casi siempre es alguna esquina vale 50% y la verdad es que está súper chulo se va complicando y y está guay hemos venido hemos venido por allá arriba pero por aquí no vale se podrá interactuar con esto antes de buscar no tampoco ninguna esquina a ver voy a comprobar estas de aquí no y y no vale en plan es una pista de baile y no me dejaba interactuar con nada de esto habrá que bailar correcto nivel 52 ya llevamos más de medio mapa y aquí por allí eh vale a ver vale ¿esto qué es? ¿cómo? ¿me muero? si avanzo para adelante me muero esto puede ser que sea un mapa izquierda recto y diagonal izquierda recto y diagonal vale nivel 54 pues parkour ojo y eso te mata uff yo soy muy lento para hacer estos parkour no no me lo creo me he caído tío me lo podía haber pasado la primera me lo podía haber pasado la primera y me he caído vale pues voy a esperarme que aparezca otra vez esto sal ahí está soy gilipollas y salto soy gilipollas y salto claro si salto cuando estás pasando por mi cabeza pues me muero ahora 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 no me caigo no me da tiempo no me da tiempo ya no me da tiempo ahora sí vale salto 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 ya viene ya viene ya viene uff vale checkpoint nivel 55 hay que ir ahí enfrente y aquí hay humo vale hielo vale saltando hop vale 56 esperadme que se pase el hielo por favor vale vale como me ha cogido me ha cogido me ha cogido me ha cogido el checkpoint a través de la pared pero no la puedo romper en plan es allí me ha cogido el checkpoint al otro lado pues tiramos de la vieja escuela y usamos la misma que en la que en la ametralladora antes y magia pues no hay entrada es decir que tiene que ser así por cojones en plan lo tendré diseñado para que te suicide porque no hay no hay entrada típica chimenea no típico detrás de las cajas si si típico detrás de las cajas 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 más cajas voy a gachar porque no veo el arbusto no el arbusto si checkpoint vale nivel 58 y no hay ninguna esquina no hay techo nivel 51 pero si no hemos hecho nada vale por aquí atrás hop vale pues estos niveles me parecen más fáciles que pero el techo no que los que hemos hecho antes con con lo de los estos así tan oscuros o los de los espejos o todo eso eh que son trampas de veneno espérate espérate no por aquí atrás no es y entonces por donde es como pero pero tiene que ser pero por donde es entonces what te vi te vi compañero nivel 61 y te vi de ahí también de todas formas si correcto bloqueado te vi siempre que juguéis algún mapa así de escape room ni dal o de parkour joder macho eh mirad el techo siempre y si no hay huecos en el techo pues entonces miréis las esquinas porque va a ser por ahí el 90% de las veces vale checkpoint por detrás no se puede esta esquina no entro techo techo no techo no techo no techo se veía ahí como algo pero no chimenea chimenea no detrás de la puerta no ahora ya arriba hemos venido pero por donde es no entiendo eh abrir pero pero puedo pero si no puedo pasar para que quiero para que quiero abrir si no puedo pasar por detrás desactivar activar what se aparece el armario yo pensé que lo tiene que romper o algo mirad antes pues acaso ya no me fío no me deja subirme ahí por la ventana por la ventana con el saltador míralo míralo ah ostras tío que difícil ostras no me no me quedo eh no me quedo no me quedo ahora vale nivel 64 como se van complicando eh los primeros los hemos pasado super rápido y ahora ya está costando un montón no me deja aquí desactivar nada tampoco tampoco eh activar hay un portal allá arriba pum vale nivel 65 vale nada perdón si os mareáis un poco pero te vi te vi no si te vi vale por encima de la puerta uff casi me caigo nivel 66 y ahora que por ahí no por donde es cojones eh vale por el suelo por el suelo truco número 4 no sé voy a ponerle un número del tirón pero soy buenísimo pero soy buenísimo bro ¿qué verías? ha sonado como que se ha roto algo por ahí ha sonado como que se ha roto algo por ahí ¿lo escucháis? pero no suena como que se rompe algo por aquí vale vale a lo mejor era esto no lo sé pasamos rápido pasamos rápido no me lo creo no me lo creo tío estábamos ya no me va a dar tiempo aguanto 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 pasa 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 empezamos vale eso es lo que sonaba vale se rompe se pone se rompen me subo aquí me subo aquí me subo aquí aquí ¿cómo? vale la puerta está allá arriba no súbete uff vale no me preguntéis cómo lo he hecho porque no lo sé vale nivel 71 bloqueado 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 ¿cómo? se ha abierto sola se ha abierto sola nivel 72 bloqueado ahí hay otra puerta sí pero hay no lo entiendo antes le he pegado 20.000 tortas al armario y no se desbloqueaba y ahora sí bloqueado se puede abrir bloqueado bloqueado se puede abrir ahora voy a ir de izquierda a derecha diréis ¿por qué? no lo sé bloqueado bloqueado se puede abrir vale nivel 74 a ver vale son como son como diré el nombre adivinanzas pone no necesito oxígeno para para estar vivo ¿qué soy? no necesito una planta ah no respiro oxígeno vale porque cogen dióxido de carbono ¿no? ¿qué es mejor cuando está roto ¿qué es mejor toquete los huevos nunca mejor dicho un huevo vale siguiente nivel no sé no sé qué pone ahí ¿qué es? pero no muerde ¿qué es? no sé qué pero no muerde no sé lo que hay así que voy a ir probando todos los objetos hasta que lo encuentre que no tengo ganas de traducirlo la madera ¿por qué? no sé pregúntale a ellos pregúntale a ellos porque va a ser mejor ¿qué tiene dientes pero no muerde? ¡tu abuela! ¿qué tiene dientes pero no muerde? una sierra ostras que bien escondido que estaba ¿no? nivel 78 ¿más adivinanzas? sí ¿qué es? ¿cómo? wet no sé no sé qué es ¿qué es? no sé qué cuando está seco ¿cuándo está seco? no entiendo no entiendo una toalla que se vuelve mojado cuando lo demás se seca o algo así querrá decir no sé que tiene muchas llaves pero no puede abrir nada que tiene muchas llaves pero no puede abrir pero no puede abrir nada ¿un piano? ok tendrá otra interpretación en inglés porque piano no tiene llaves me había salido ya mira lo me había salido para intelectual lo he visto cuando me pasa la cámara soy alto cuando soy joven pero corto cuando soy o pequeño cuando soy viejo que soy pues la vela ¿no? que cuando va calentándose se va haciendo pequeñita puedo caer de un edificio y sobrevivir pero ponme en el agua y muero ¿qué soy? pero ponme en el agua y muero un libro porque lo mojas y se va a la mierda ¿no? poco se habla nivel 82 poco se habla tú puedes andar sobre mí todos los días pero nunca podrás ir a ningún sitio que soy por la cinta ahí está ¿vale? ¡pum! nivel 83 no es por ningún tejado vale por aquí nivel 84 el agua me mata no tampoco es por el tejado así que será alguna esquina o no sé a ver tres esquinas que no aquí hay unas rocas aquí hay unas unas plantas un poco ¿no? por ahí no llego vale a ver por aquí no a ver subo aquí y voy voy no, no, no por el borde despacito 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 pam y aquí 85 vale nos quedan 15 niveles ostras pues se va complicando la cosa ahí abajo hay trampas entonces allí ostras allí vale pues tiene que ser ahí porque por aquí no puedo no puedo ir a ningún sitio salto aquí enfrente y por aquí no puedo ir porque aquí hay trampas así que tiene que ser aquí sí o sí y salto vale 86 hay una puerta por aquí ¿qué? se me rompe el suelo cuando lo piso es decir que tengo que pasar rápido vale pero ¿para dónde es? corre 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 vale 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 este agua me mata ahí debajo ahí debajo para caer vale vale aquí y aquí pues tampoco es ahí vale vale por aquí nivel 88 ostras aquí no se ve nada tío vale no puedo saltar es decir que tiene que ser por aquí sí o sí no es ninguna esquina ostras aquí me la he puesto aquí me la he puesto por en medio en plan tiene que haber un hueco para caerte segurísimo segurísimo aquí pego un cambio de arbusto pero no tiene pinta de ser por ahí estoy mirando si es por alguna pared pero no entonces ¿por dónde es? aquí vale 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 por ahí no entro por aquí sí vale nivel 90 nos quedan vale esto va a ser por aquí claro nos quedan 10 niveles para terminar vale nos quedan 9 niveles para terminar vale estaba claro que iba a ser un arbusto y estos estos mapas son estos niveles están siendo muy fáciles estos niveles están siendo muy obvios pick up spade y eso para aquí eso para aquí no puedo entrar no puedo entrar al cobertizo tampoco en ninguna esquina ¿qué es lo que he cogido? he cogido un rastrillo o algo así parece en plan hay que hacer algo con la leña ¿no? hay que hacer algo con la sí con la tierra ¡oh! nivel 93 eh no puedo no puedo saltar tengo como gravedad por aquí vale en plan como que estoy sigo estando pegado al suelo prohibido nadar vale va a ser por el agua vale ahí está so obvious y este no veo no veo no veo nivel 96 pues estamos a punto de terminarlo ¿eh? ¿qué? hay una puerta ahí arriba pero ¡ah! que ahora me han cambiado ahora tengo super salto en plan ahora al revés me deja subirme la caja ¡eh! vale nivel 98 pues chicos estamos a punto de terminar el parkour el escape room este parkouriano así que open y me ha abierto la puerta de verdad tan simple pues sí nivel 99 último nivel pues chavales espero que os haya molado se escucha por aquí un portal espero que os haya gustado si ha sido así darle like a tope otra vez no puedo saltar darle like a tope muchísimo apoyo open y que ha abierto esto sí pues chavales like a tope muchísimo apoyo todo el mundo suscribirse que estamos a punto de llegar a 100 y si veo que que os mola mucho y que y que le deis mucho apoyo y tal y muchos likes pues subiré más vídeos así de este estilo de escape room o parkour con bastantes niveles así de ir progresando dificultades y tal si veo que os mola el rollo si alguno de los que veáis el vídeo creáis mapas vale dejadme abajo en los comentarios el código vale dejadme abajo en los comentarios el número del mapa y y los iré jugando y si alguno me mola y lo puedo ir grabando y tal y y puedo ir jugando vuestros mapas que vayáis creando y tal yo por mi encantado así que si alguno hacéis algún mapa dejadme abajo en los comentarios el mapa o si tenéis algunos mapas que os gusten así de tipo escape room o de tipo parkour así y tal pues dejadme abajo en los comentarios el número de los mapas que os molen y tal mapas que no hayáis jugado y y así el voy jugando a los mapas que vais haciendo vosotros o mapas que os que os gusten y tal así que dejadme abajo en los comentarios y dadle ahí un like a tope vamos a ver el final del mapa gracias por jugar vale pues lo dicho mapas terminado me ha gustado un montón no sé cuánto tiempo me habrá llevado pero supongo que una media hora o así ¿no? vamos a volver a la isla y nada lo dicho muchísimo apoyo al vídeo si queréis que que suba más vídeos de este estilo eh apoyarlo a tope todo el mundo suscribirse que que ya os digo estamos no me deja quitar la música estamos a punto de de llegar a los 100 ya somos unos 70 y dejadme en los comentarios vuestros mapas mapas que os molen para ir jugándolos e ir subiéndolos y nada chavales espero que os haya molado un montón el vídeo la verdad es que a mí me ha gustado un montón me gustan mucho estos mapas así tipo escape, run y tal que que van subiendo de nivel y nada espero que a vosotros también os haya gustado lo voy a dejar por aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós